Ahí está usted, ahí está Hizo historia el pasado viernes al consentirte en el primer carro En el primer carro 8 ciricos Que lo había logrado Si, carros pequeños habían corrido los 4.8 4.9 Pero carros grandes, carros americanos, carros 8 ciricos Nunca nadie En la historia había dado un pase de 4.99 Pasó recorrido 5.03 1.9 1.9 1.9 2.9 2.9 1.9 2.9 3.9 4.9 4.9 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.